La llamo, y ella no se da cuenta Rochita yo te amo, no me dejes ver La llamo, a ti no me contestas Me dices ya no te amo, no tienes que entender Yo la veo pasar de la mano Con ese rato se tocó una vez más bien Y mucha bronca me da Sabes que más te puedo abrazar ni besar Ese rato jamás te va a dar Los besos también más que buscaba perder Y mucha bronca me da Sabes que no te puedo abrazar ni besar Hoy me quiero matar Y mucha bronca me da Y mucha bronca me da ber Osea Y mucha bronca me da rodre